Gracias. Luis Juan Manuel Bernal, que es el padre Ángel de la Cruz. El padre Ángel de la Cruz. ¿Verdad? Hola. Y Sebastián, ¿cómo estás? Sebastián. Bien. Le preguntaba yo a Sebastián que qué tragaños es, ¿verdad? Sí. Porque en la película te veía yo como de doce y pensé que tenías ahorita como catorce. No, 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 en la película tenía catorce y. ¿Y ahorita tienes bien? Ajá, hice el casting a los doce años. Fíjate. En la película, empecé. O sea que se tardó en levantar el proyecto. Sebastián Aguirre. Ajá. Sí. Mira, ¿es su primera película, Sebastián? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Mira. Aunque ya lleva otra que acaba de ganar en Berlín. Sí, se llama Güeros. La ópera prima, la de Güeros. Ah, la de Güeros. También, entonces, después de esta filmó, yo parezco tu representante. Sí, después de esta filmó la de Güeros. Y entonces, sí, con esa se fueron a Berlín. Pero esta fue su primera. Esa es su primera película. ¿Y cómo lo encontraste, el niño? Más de tres mil chamacos para llegar. ¿Tres mil? Sí. No me digas. Empezamos un año y medio. Antes a buscar al niño. Sí, porque era, tenía que tener una característica aquí como, como Sebas, ¿verdad? Sí. ¿Sebas? Sí. Como Sebas. Sí. Oye, y cuéntenos de la película que, pues, se aborda un tema difícil, ¿no, Juan Manuel? Un tema delicado. Delicado. Definitivamente. Pero que tenía que ponerse sobre la mesa. Ajá. Porque creo que, porque creo que, en la medida en la que, como sociedad, crezcamos, es en la medida en la que podremos evitar que esto siga sucediendo. Claro. Entonces, me parece que Luis tuvo la genialidad de decir, bueno, vamos a hablar sobre una historia, sobre el camino de un niño que quiere ser sacerdote y todo lo que tiene que pasar para llegar en este seminario, con este padre Ángel de la Cruz, que es, digamos, el formador y es el líder espiritual de ellos. Y, bueno, pues, ahí es donde se empieza a ver esta historia de abuso. ¡Qué horror! Tremenda. Muy espinoso. Pero decías en una entrevista que tu mamá no quería que la hicieras. Decía en una entrevista que mi mamá no quería que la hiciera, mi madre, católica, en paz descanse. Sí. Y entonces, este, pues, sí, decía, no, ¿para qué te metes en esas? Este, pero al final creo que estaba muy contenta y muy orgullosa de, de que hicimos todo con mucho cuidado, evidentemente, con mucho respeto. Con mucho respeto hacia la fe, con mucho respeto hacia los actores jóvenes, para que pudiéramos contar esta historia, esta historia delicada con, con, con la mayor vericidad, evidentemente, pero todo pasado por la ficción, en donde. Claro. Eso es lo maravilloso del cine. Bueno, eso de ficción, en la vida real, fíjate ahorita cuántos niños, bueno, que ya son hombres. Exactamente. Abusados, que ahora están demandando. Exactamente. ¿No? Y fueron muchísimos. 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 Y alguien me decía, y es la historia de él, de Maciel, y yo decía, bueno, si fuera exactamente la de él, necesitaríamos unas diez películas más. Pues sí. ¿No? Sí, o sea, puede ser basado en eso y ya, ¿no? Exactamente. Tiene rasgos de Maciel, y que es el personaje que conocemos, que está en los medios. Claro. Y, y es atractivo ese personaje, para mí como director, meterte en la conducta humana de un personaje de esas características, porque los que, este tema confronta, este tema la gente se polariza a la hora de hablarlo, porque unos conocieran a un Maciel, el carismático. Encantador. Encantador, ¿no? Y, y luego conocieron al, al otro, el, el escándalo del, el personaje que comenzó a salir. No, destaparon una cloaca horrible, bueno, a la hora que le destaparon, fue una cosa terrible, ¿no? Algo le ha podrido en Dinamarca, diría Hamlet. Claro. ¿Y tú que eres más, chavo, cómo ves? O sea, ¿cuál es tu postura, o después de hacer la película, qué es lo que te gustó, o por qué aceptaste hacerla? Pues, en parte, porque, pues, iba a ser como un, un gran paso, yo creo que para mi carrera, en fin. Y, bueno, pues, también yo creo que como actor, pues, hay que aceptar riesgos, digo, pues, para eso eres actor. Entonces, yo creo que, pues, sí, era importante para mí y, pues, no me arrepiento de haberlo hecho, pero no. No, pero, ¿cómo ves el abuso de estos sacerdotes a los chicos? O sea, ¿cuál es? Pues, en parte, al hacer el personaje, yo creo que tuve más entendimiento hacia las víctimas y creo que, sí, te, pude hablar con una de las víctimas y, sí, pues, de lo que oí me parece atroz lo que vivió y creo que, pues, sí lo pude haber, o sea, lo pude, no sé, en parte reencarnar. Sí, hacerlo en pantalla. Hacerlo en pantalla. Pues, es que, además, es algo que les marca de por vida. Exactamente. Cualquier abuso, ¿no? De este tipo. Exactamente. Nosotros vamos al primero de mayo, salimos el primero de mayo, es un jueves, no se trabaja, y invitamos a la gente a que vaya a ver la película porque es una manera de acercarse a un cine, a un entretenimiento de reflexión. Creo que el entretenimiento también puede formar y al tener un público formado, una sociedad informada, está educada, puedes tener mejores resultados. Y creo que este tema, que se quiere esconder, creo que hay que abrirse y hablar, ¿no? Yo creo que por eso es importante que vayan las familias a verlo, porque en la medida en la que enfrentemos, vamos también a despertar la curiosidad tan solo de saber quién está educando a nuestros hijos, ¿no? ¿Con quién están? ¿No? Porque, digo, la fe, la iglesia de alguna manera ha valido, se ha valido siempre de esta confianza que muchos les dieron y que se dio esto, porque los padres también no se fijaban en dónde dejaban a sus hijos, ¿no? Los iban y los dejaban en un seminario desde los ocho años hasta los veinte, ¿no? Claro. Y confiaban a ciega. A ciega. Ciegamente, ¿no? Ciega. Entonces, creo que por eso es importante, para crear conciencia, para poder tratar de evitar que esto siga sucediendo. Y además, los niños asustados no hablaban de esto. Y amenazados. Amenazados. Pero, ahora, no es un caso que ya sucedió, que ya pasó. O sea, es actual, es un tema actual. ¿Con quién dejas a tu hijo? Si lo dejas al maestro de tenis, al de ballet, ¿qué pasa? ¿Con quién lo estás dejando? Exacto. ¿Por qué tú le dejas la educación, tu formación, tu conciencia a que te dirigen a tus hijos en tal escuela? Tienes que cuestionarlo, porque si no pasa desapercibido y pareciera que no pasa nada. La película, lo importante de la película, y creo que lo que logramos con Juan Sebastián y todo el equipo creativo y técnico y los actores, fue meternos en la mente del pederasta, en la mente de la víctima, de dos seres que se aman. ¿Que se aman? ¿Un niño y un adulto? ¿Cómo está eso? Ahí es donde caes en el tema del abuso, el abuso del poder. Entonces, logramos tener ese cuidado, mostrarlo, y la película termina con un final donde dices, viene una nueva víctima. No voy a decir el final, viene una nueva víctima, y entonces, ¿cómo le formas a los niños toda la conducta? Parte de la terapia que uno tiene en la parte adulta tiene que ver con la infancia. Claro. Todo lo que pasó en la infancia, vas y dices, es que a mí me pasó, es que yo soy así, ¿por qué? Porque tiene que ver con la infancia. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Cómo puedes dejarles? Los primeros siete años, importantísimos, ¿no? Exactamente. Y luego la parte de la afirmación. Exacto. ¿Cómo está? ¿Quién te lo afirma? ¿Quién te dice? A ver, ¿estás bien? Le dejas a unos señores ahí que dicen que están haciendo bien, ¿y tú como padre qué estás haciendo? Ahora con las redes sociales. Ah, mi hijo está en la tableta o está ahí en el iPad, está viendo su Facebook. ¿Sabes qué está haciendo tu hijo? ¿Estás hablando con él? Sí, ahora es más, pareciera más fácil, ¿verdad? Y además esto sigue sucediendo, entonces eso es lo que es importante, este, que la película apunta hacia eso, ¿no? A pesar de que la película va y viene en un, en, en, comienza, digamos, como en finales de los sesentas, ¿no? Este, el tema es completamente actual, y, y creo que en ese sentido, ahí estaba el compromiso de nosotros, de, el por qué hacer esta película, por qué hablar sobre esto, porque es muy fácil también decir, bueno, este, todos sabemos que existe, ahora sí a memoria de, de mi infancia en el pueblo de mis padres, ¿no? Ajá. Este, de estas cosas que, que siempre han sido como permitidas a Soto Boche, ¿no? Sí. Yo me acuerdo perfecto de una tía diciéndole a otra, ahí va, ahí va, una niña caminando y decían, es que esta es la hija del padrecito. Ah, claro. ¿No? Pero secreta voces, sí. Es que todo el mundo lo sabía. Sí. Pero, de eso no se habla. No, claro. ¿No? Que la sociedad mexicana, en ese sentido. Así somos. Somos así, sabes que el padre tiene necesidades, pero es el padre, no se puede casar. Oye, pero que se case el padre, ¿cuál es la bronca? Pues sí. ¿Cuál es el problema? El celibato tendría que quitarse. Y en los conventos que han encontrado miles de cadáveres de, de no natos o de niños. Exactamente. Ya recién nacidos que preferían sepultarlos antes que decir que el padre había violado a dos o tres o cuatro monjas, ¿no? Por eso, la sociedad. Y ahí se encontraron los cadáveres, ahí están. Eso que dices, está en la historia, ya lo sabemos. Y todos nos hacemos como, ah. Como que no. Son de ellos, es problema de ellos. Cuando ellos te están formando en la fe, tú vas cada domingo a que te diga algo el Señor. Ajá. Entonces, ¿qué hay con ellos? ¿Qué hay con estos que te marcan la conducta y que tienes que hacer en la semana? Porque ellos te están dictando qué tienes que hacer en la semana. Claro. Ahorita me están diciendo que tengo que ver. Y después por su casa empieza. Que tenemos ahorita que ver lo del Papa. Bueno, coincide que el 27 hacen santo a Juan Pablo II, y Juan Pablo II no es culpable de eso. Dice que no es culpable. Claro que es culpable. Vamos a un corte comercial, y ahorita me cuentas. La iglesia les ha dicho algo, ¿no? Les hicimos una invitación antier o anteantier. Bueno, ahorita me cuentas. Después del corte me cuentas. Vas a salvar al mazo. Estamos muy contentos porque a partir de hoy forman parte de nuestra familia. Tengo miedo. Para que se le quite el miedo, necesito que venga aquí todos los lunes a las 5 de la tarde para que reciba ayuda espiritual. Estar con nuestro amado Padre es una gran oportunidad. Tienes que permiterme que te vas a portar bien. ¿Sabe por qué fue mi elegido? Recibió una señal del cielo. ¿Es usted una persona que no puede realizar extenuantes rutinas de ejercicio? ¿Se pasa mucho tiempo sentado o parado sin hacer alguna actividad física? Si la inactividad física le provoca malestares como hinchazón en los pies, hormigueo, calambres y malestares constantes, consideramos que la siguiente información es de su interés. El exercise es el producto que facilita el ejercitar las piernas fácil de usar, que mejora las condiciones de poca actividad, con la cual puede agregar una actividad a su rutina de ejercicios diarios sin necesidad de un entrenamiento agotador. El exercise convierte el estar sentado, descansar y mirar televisión en un movimiento similar al de una caminata diaria y saludable. Solo conéctelo, coloque sus pies en el pedal y seleccione la velocidad. Así de simple. Hay que recordar que el cuerpo humano debe estar en movimiento o bien en caminata al día por lo menos entre una y dos horas para obtener una condición física deseable y con esto evitar molestias y malestares que ocasionan la vida sedentaria prolongada o el trabajo de oficina. A través de una técnica pasiva, el exercise crea un movimiento de piernas constantes que ayuda a simular una caminata y al mismo tiempo a ejercitar sus piernas. No necesita esfuerzo alguno y puede usarlo en cualquier lugar, en el trabajo, en la casa, cuando mira televisión o acostado en el sofá, obteniendo una sensación relajante. Es como experimentar un masaje profesional en su propio hogar. Cuando lo desee, sin hacer ningún cambio en su rutina diaria. Lo que es más importante, a miles de personas en todo el mundo ya les está dando resultado. Así que es cómodo para usar. Su diseño resistente le permite usarlo durante horas. Invierta su dinero en un aparato propio, sin complicadas rutinas de ejercicio. Sepa cómo obtener el suyo ya. Llame ahora y obtenga esta oferta exclusiva de televisión. Pero espere, si usted llama en los próximos 5 minutos, reduciremos su precio a la mitad. Así es, 50% menos, pero tiene que llamar ahora mismo. Póngase en movimiento, incluso cuando esté en reposo con el exercise. Pero espere, si llama en este momento, se llevará el novedoso sistema de calor TheraCurve a un precio especial. En los tiempos de la radio con Oscar Mario Beteta. La objetividad en la noticia. Entrevistas, análisis, debates, cultura, deportes y espectáculos. Todo esto en el resumen de las noticias. En los tiempos de la radio con Oscar Mario Beteta. Para debatir los hechos. Porque la información genera noticias todos los días. Lunes a viernes, 7 horas centro. En Telefórmula. Telefórmula. Las exclusivas. Los famosos. El mundo de la farándula. Siempre de viva voz. Todo en un mismo lugar. Telefórmula. Sintonizanos. Canal 121 de Cablevisión y 121 de Sky. Quiero hacer grandes cosas contigo. Necesito que usted tenga toda la confianza en mí. Dios nos encomendó difundir su palabra por el mundo. Vamos a difundirla y nadie nos va a detener. ¿Hace cuánto que no te comienzas? Dios no ve todo. A él no podemos engañarlo con esas cosas asquerosas que los hipócritas que se quieren ir al infierno. Se van a ir al infierno. Bueno, estamos hablando de esta película que se llama Obediencia Perfecta, que se está en el primero de mayo, jueves primero. Está Luis Urquiza, que es el director, Juan Manuel Bernal y Sebastián Aguirre, que es uno de los niños abusados por este padre, que en este caso es Ángel de la Cruz. Ángel de la Cruz. Bueno, y te preguntaba yo si la iglesia les había dicho algo al respecto de la película. Bueno, ahora sí que haciendo, escuchando al papa, a Francisco, que hablaba sobre el perdón y sobre las víctimas, decidimos mandarles una invitación para que acudieran a nuestra premier, para que vean la película. O funciones privadas, pero no. Ajá, y recibimos el sello de parte de la TAM Pictures, que es nuestra distribuidora, de recibido, pero no hubo contestación. Yo hablé a la oficina de la vocería y me dicen que no, que están ocupados, que están ahorita en Roma y que... Sí, porque es la canonización el domingo. Sí, entonces que están ocupados, pero creo que hay otros, no solamente hay dos sacerdotes, debe haber más, y es un tema que ellos tendrían que entrarle. Es un tema que les dicen, hey, la puerta es para ustedes, la llamada es para ustedes. Y los medios tendrían que poner también en este tema, importante, tendrían que poner atención, porque todos estamos formados con este... La formación religiosa todos los tenemos, todos los mexicanos, casi todos los mexicanos, por ser un pueblo católico, tenemos esa formación. No hay tal respuesta, yo he buscado, porque creo que esta película, el éxito de esta película no se basa en el escándalo, sino en que la gente hable de la película, en el café, termina la película y digan, oye, ve a ver esta película con tu hijo. Es para clasificación B15, que vayas con tu hijo de 15 años, con tu hijo de 16, y hables de eso para no repetir otro caso de abuso. Y el abuso es el abuso de poder, porque es del esposo y la esposa, es del papá y la mamá. ¿Dónde está la institución? ¿Cómo tienes que cuidar a tu hijo del papá, del tío, de los familiares, de la gente de confianza? ¿Cómo te atrapan al hijo, a la víctima? Y la cuestión educativa, para mí el tema educativo tiene que ver con qué valor le estás dando a ti. Sí, hablarlo en casa, ¿no? Hablarlo con tus hijos para que esto no suceda. Antes de la película, ¿alguien había hablado contigo de este tema, por ejemplo? Pues sí, yo ya conocía el tema de la pederastía, pero no conocía el caso específico demasiado. Entonces, pues, transcurriendo la película me fui informando sobre el tema. Pues sí, porque se asusta, ¿no? Saber que, sí, además a la edad que tú estás, aunque sabes cosas, es muy fácil aún convencerlos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque tú puedes decir, no, yo no me dejaría, ¿no? No sé qué pienses, pero. Exacto, pero pues, en esos ambientes nunca sabes qué puede pasar, digo, entonces, y no solo en esos ambientes, digo, pues, como dice Luis, en la vida cotidiana no puede pasar. Claro, claro. Alguien más grande. Muy inteligente, no se va. Sí, alguien más grande, con más conocimiento, te convence. Claro, sí. No, es simplemente, cuando hay violaciones, casi siempre es alguien conocido, o es de la familia, o un tío, un abuelo, un, ¿no? Sí, una persona de confianza. Muchas veces el papá, alguien que le tienes confianza y que crees que no, no te va a hacer algo así, ¿no? Ajá. Cuando conociste a la víctima, ¿qué te decía, Sebastián? Pues, no hablé mucho con ella, pero sí, de lo que me contó, pues, sí, o sea, sí, es una historia como, pues, de abuso, pues, y sí, me contaba que, que sí, varios hechos o cosas que suceden en la película que le sucedieron a él. A él, en la vida real. Sí, fíjate. Oye, ¿y tú cuando estabas haciendo el personaje, Juan Manuel, no? Llegó un momento en que dijiste, ¡ay, qué horror! ¡Asco, asco! ¿Sabes qué hicimos? Fuimos, hicimos como, marcamos mucho la distancia, de entrada con ellos. Sí. O sea, le dije a Luis, a Lula, nuestra productora que está acá afuera, le dije, este, a mí me pones un camerino completamente al otro lado de donde estén ellos, que yo no tenga ninguna relación con ellos más que a la hora de, 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 de entrar a escena. Este, para que no exista. Les voy a hablar de usted. O sea, no. Sí. No, no vamos a ser iguales. Y, y fue un poco para que no confundiéramos el compañerismo de los, de, de, los actores, porque, por lo delicado del tema. Sí. ¿No? Y porque, finalmente, son actores en formación, y son, digo, son actores profesionales, pero son seres humanos en formación, están en una edad en la que están, en, ahora sí que encontrando su identidad. Sí. Claro, puede afectar de algún modo. Fue una semana santa la preparación que hicimos con los chavos, y yo le digo a Juan Manuel, oye, Juan Manuel, ¿te quieres ganar el papel? Pues sí, órale. Pues vete con ellos, hazme una improvisación ahorita con ellos. No, ¿cómo? Si son chavitos, eso es, tienes que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con eso. Y te aventé al ruedo, ¿te acuerdas? Sí. Y yo, y yo afortunadamente venía de otra película en donde también hablaba de otro, un tema parecido de dos niños, en donde uno toca al otro en el, y, y después el otro se deja tocar y luego en la escuela les cuenta a todos. Y entonces viene el bullying hacia el que toca, ¿no? Y entonces allí también había un abogado en donde me enteré cómo, cómo podías filmar ese tipo de escenas tan delicadas. Y entonces cuando ya vino la película de Luis, dijimos, bueno, vamos a ver, ¿cómo vamos a filmar? Ajá. ¿Cómo, cómo vamos a filmar? De tal manera que contemos nuestra historia sin afectar a los actores jóvenes, ¿no? Y afectarme a mí y afectarlo a él y afectar a nadie, porque esta es una ficción. Lo maravilloso del cine es que es magia. Lo que uno ve. No, está pasando. No sabes cómo se filma, ¿no? Pero entonces había que protegerse de todas las maneras posibles para que ninguno de ellos tuviera, este, algún percase después, ¿no? Entonces todo fue muy cuidadoso. Teníamos a la, a la coach que me parece que hizo un trabajo extraordinario porque los chavos están increíbles. De verdad, impresionante el trabajo que hizo con ellos. Todos los, los chavos de la película. Ayer, después de dos años que no los veía, digo, ya muchos ya no los reconoces, ¿no? Porque están en la edad, Sebastián. Sebastián fue al teatro a verme, ¿hace cuánto hijo? ¿A mes y medio? Sí, mes y medio. Fue así de guap, ¿no? Sí, ya creí. Tenía dos años que no lo veía. La voz, todo. Este, entonces teníamos que tener el absoluto cuidado para contar nuestra historia. Claro. Y que nadie saliera, este, lastimado, ¿no? Profesionalmente. Profesionalmente. Hacerlo profesional. Y así fue, ¿no? Y nos la pasamos increíble. Hicimos una gran familia. Este, Sebas lo, este, ¿cómo se va con los demás? Sebas es hijo único, ahí encontró a otros hermanitos. Entonces, yo tengo dos hijos, con Lula, mi mujer y la productora, tenemos dos, Natalia, Emiliano. Estuvieron en la película. Estuvieron en la película, uno la hace de seminarista, el otro la hace de primo de Sebastián. Entonces, se hizo una gran familia. Sí. Y eso está padre, está proyectado y respeto, respeto. ¿Sabes qué fue padre? Perdón que te interrumpa. Padre ver a los padres, porque evidentemente estaban allí todos. Y todos los papás de los niños. Yo el primer día que llegué a filmar, las señoras todas se querían tomar fotos y subir a la red. Y entonces fui el primero que dije, no, yo no sé, ayer les decía, oigan, espero que no hayan malinterpretado mi actitud de marcar distancia, de poner una línea realmente clara y de poner freno. Ellas ya querían subir cosas a la red. Les dije, no, no podemos subir nada. No es que hayamos filmado escondidas, Maxime. No. Pero filmamos bajo precaución, ¿no? Donde todo era. Rapidito. Cuidado, ¿por qué? Porque podía darse la posibilidad de que llegaran a decirnos, hasta aquí llegaron con su película, ¿no? Y ya no la hacen. Exacto, entonces, era cuidar todo. Estaban todas las mamás en el gimnasio, este, y los papás, ¿no? Y entonces llego y una foto, otra foto, y le hablo a Lula y le dije, Lula, no podemos hacer eso. Tienes que explicarles a los padres, este, ellos todos conocían el guión, ¿no? Tienes que explicarles que ahorita no podemos hacer eso, porque es contraproducente por la misma película. Sí, a veces nada más por el título bloquean las obras de teatro, las películas en algunos estados de la República. Aquí no han, no ha habido, fue estreno, va a ser estreno para toda la República. Toda la República. No ha habido censura. No, no, no ha habido censura. Pero sí es. De ese tipo no hay, creo que hay otro tipo de censura, donde una película con esta temática y no lo llamen a los medios, creo que hay una censura. Hay gente inteligente, foros abiertos como el de ustedes, que se agradece, que se pueda hablar libremente y que podamos decir nuestro punto de vista, porque eso es una verdad nuestra. La gente podrá verlo. Sí, pero sí, pero ahí se hace, pero cierto, cierto. ¿Quién quiere verla para después? Eso es lo que nos interesa, que cada uno saque un punto de vista, que saque una reflexión. Nosotros no queremos, o sea, creo que finalmente hay muchos que quieren saber cuál es tu posición frente a esto. Creo que desde el momento en el que uno acepta hacer una película de esta magnitud, ya hay un punto de vista, ¿no? Y ya estás aceptando. Una posición. Sí, como actor. Es tu papel, como actor. Sí, y como actor también creo, he sido un actor congruente, creo, con mi carrera, en el sentido de que siempre he tenido una conciencia social. No nada más hago algo porque voy a ganar dinero, en algunas ocasiones claro que sí, pero también hago algo porque pertenezco a una sociedad en donde lo que pretendo, quiero, es cada vez tratar de ser un mejor ser humano. Y en ese sentido creo que mi aportación a esta sociedad es poner sobre la mesa temas que son delicados, que son fuertes, pero que existen y que para ponerlos abajo de la alfombra no quiere decir que ya está resuelto el problema, ¿no? No, al contrario. Al contrario. Estoy haciendo más gordo. Exacto. Oigan, pues muchas gracias por estar aquí. Obediencia perfecta se estrena el próximo primero de mayo. Luis Urquiza es el director. Juan Manuel, el ángel. El ángel. Ángel de la cruz. Y sacramento santo. Y Sebastián Aguirre, muchas gracias. Mucho gusto, Sebastián. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes. Nos vemos aquí mañana, si Dios quiere. Gracias. Gracias. Queremos que lo ilumine siempre. Es mejor un padre en la familia que un doctor en la casa. ¿Estás emocionado? Sí. ¿Sabes qué es lo mejor? Vas a salvar almas. Estamos muy contentos porque a partir de hoy forman parte de nuestra familia. Tengo miedo. Para que se le quite el miedo, necesito que venga aquí todos los lunes a las 5 de la tarde para que reciba ayuda espiritual. Estar con nuestro amado padre es una gran oportunidad. Tienes que prometerme que te vas a portar bien. ¿Sabe por qué fue mi elegido? Recibió una señal del cielo. Grandes cosas contigo. Necesito que usted tenga toda la confianza en mí. Dios nos encomendó difundir su palabra por el mundo. Vamos a difundirla y nadie nos va a detener. ¿Hace cuánto que no te confiesas? Dios no ve todo. A él no podemos engañarle con esas cosas asquerosas que los apócritas que se quieren ir al infierno se van a ir al infierno. Bueno, estamos hablando de esta película que se llama Obediencia Perfecta que se trae en el primero de mayo, jueves primero. Está Luis Urquiza que es el director, Juan Manuel Bernal y Sebastián Aguirre que es uno de los niños abusados por este padre que en este caso es Ángel de la Cruz. Ángel de la Cruz. Bueno, y te preguntaba yo si la iglesia les había dicho algo al respecto de la película. Bueno, ahora sí que haciendo, escuchando al Papa, a Francisco, que hablaba sobre el perdón y sobre las víctimas, decidimos mandarles una invitación para que acudieran a nuestra premier, para que vean la película. O funciones privadas, pero no. Ajá, y recibimos el sello de parte de la Tampictures que es nuestra distribuidora, este, de recibido, pero no hubo contestación. Yo hablé a la oficina de la vocería y me dicen que no, que están ocupados, que están ahorita en Roma y que... Sí, porque es la canonización el domingo. Sí, entonces que están ocupados, pero creo que hay otros, este, no solamente hay dos sacerdotes, debe haber más. Y es un tema que ellos tendrían que entrarle, es un tema que les dicen ahí, la puerta es para ustedes, la llamada es para ustedes. Y los medios tendrían que poner también en este tema, importante, tendrían que poner atención, porque todos estamos formados con este, la formación religiosa todos los tenemos. Todos los mexicanos, casi todos los mexicanos, este, por ser un pueblo católico, tenemos esa formación. No hay tal respuesta, yo he buscado, porque creo que esta película, el éxito de esta película no se basa en el escándalo, sino en que la gente hable de la película, en el café, termina la película y digan, oye, ve a ver esta película con tu hijo. Es para clasificación B15, que vayas con tu hijo de 15 años, con tu hijo de 16, y hables de eso para no repetir otro caso de abuso. Y el abuso, es el abuso de poder, porque esta viene, es del esposo y la esposa, es del papá y la mamá, dónde está la institución, cómo tienes que cuidar a tu hijo, del papá, del tío, de los familiares, de la gente de confianza, cómo te atrapan al hijo, a la víctima. Y la cuestión educativa, para mí, el tema educativo tiene que ver con qué valores le estás dando a ti. Sí, hablarlo en casa, ¿no? Hablarlo con tus hijos, para que esto no suceda. Antes de la película, ¿alguien había hablado contigo de este tema, por ejemplo? Pues sí, yo ya conocía el tema de la pederastía, pero no conocía el caso específico de Maciel. Ok. Entonces, pues, transcurriendo la película, me fui informando sobre el tema. Pues sí, porque se asusta, ¿no? Saber que... Sí, además, a la edad que tú estás, aunque sabes cosas, es muy fácil aún convencerlos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque tú puedes decir, no, yo no me dejaría, ¿no? No sé qué pienses, pero... Exacto, pero pues, en esos ambientes, nunca sabes qué puede pasar, digo, entonces... Y no solo en esos ambientes, digo, pues, como dice Luis, en la vida cotidiana puede pasar. Sí, claro. Alguien más grande. Sí, alguien más grande, con más conocimiento, te convence. Claro. No, es simplemente, cuando hay violaciones, casi siempre es alguien conocido, o es de la familia, o un tío, un abuelo, ¿no? Sí, una persona de confianza. Muchas veces el papá. Alguien que le tienes confianza y que crees que no te va a hacer algo así, ¿no? Cuando conociste a la víctima, ¿qué te decía, Sebastián? Pues, no hablo mucho con ella, pero sí, de lo que me contó, pues, sí, o sea, sí, es una historia como, pues, de abuso, pues, y sí, me contaba que sí, varios hechos o cosas que suceden en la película que le sucedieron a él. A él, en la vida real. Sí, fíjate. Oye, ¿y tú cuando estabas haciendo el personaje, Juan Manuel, no? Llegó un momento en que dijiste, ¡ay, qué horror! ¡Asco, asco! ¿Sabes qué hicimos? Fuimos, hicimos como, marcamos mucho la distancia. De, de entrada con ellos. Sí. O sea, le dije a Luis, a Lula, a nuestra productora que está acá afuera, le dije, este, a mí me pones un camerino completamente al otro lado de donde estén ellos, que yo no tenga ninguna relación con ellos más que a la hora de. De, de, de entrar a escena. Este, para que no exista. Y les voy a hablar de usted. O sea, no, no, no vamos a ser iguales. Y, y fue un poco para que no confundiéramos el compañerismo de los, de, de, los actores, ¿por qué? Por lo delicado del tema. Exacto. ¿No? Y porque finalmente son actores en formación y son, digo, son actores profesionales, pero son seres humanos en formación, están en una edad en la que están en, ahora sí que encontrando su identidad. Sí. Claro, puede afectar de algún modo. Fue una semana santa la preparación que hicimos con los chavos y yo le digo a Juan Manuel, oye Juan Manuel, ¿te quieres ganar el papel? Pues sí, órale. Pues vete con ellos, hazme una improvisación ahorita con ellos. No, ¿cómo? Si son chavitos, eso tienes que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con eso. Y te aventé al ruedo. ¿Te acuerdas? Sí. Y yo, y yo afortunadamente venía de otra película en donde también hablaba de otro, un tema parecido de dos niños en donde uno toca al otro en el, y, y después el otro se deja tocar y luego en la escuela les cuenta a todos. Y entonces viene el bullying hacia el que toca, ¿no? Ah, sí. Y entonces allí también había un abogado en donde me enteré cómo, cómo podías filmar ese tipo de escenas tan delicadas. Y entonces cuando ya vino la película de Luis dijimos, bueno, vamos a ver, ¿cómo vamos a filmar? Ajá. ¿Cómo, cómo vamos a filmar? De tal manera que contemos nuestra historia sin afectar a los actores jóvenes, ¿no? Y afectarme a mí y afectarlo a él y afectar a nadie, porque esta es una ficción. Lo maravilloso del cine es que es magia. Lo que uno ve, no sabes cómo se filma, ¿no? Pero entonces había que protegerse de todas las maneras posibles para que ninguno de ellos tuviera, este, algún percase después, ¿no? Entonces todo fue muy cuidadoso. Entonces teníamos a la, a la coach que me parece que hizo un trabajo extraordinario porque los chavos están increíbles. De verdad, impresionante el trabajo que hizo con ellos. Todos los, los chavos de la película. Ayer, después de dos años que no los veía, digo, ya muchos ya no los reconoces, ¿no? Están en la edad. Sebastián, ¿cómo creció? Sebastián fue al teatro a verme, ¿hace cuánto hijo? ¿Mes y medio? Sí, mes y medio. Este, fue así de what, ¿no? Sí, ya creció. Tenía dos años que no lo veía. La voz, todo lo que pasa. Este, entonces teníamos que tener el absoluto cuidado para contar nuestra historia. Claro. Y que nadie saliera, este, lastimado. Lastimado, ¿no? Profesionalmente. 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 Hacerlo profesional. Y así fue, ¿no? Nos la pasamos increíble. Hicimos una gran familia. Este, Sebas lo, este, ¿cómo se llevaba con los demás? Sebas es hijo único. Ahí encontró a otros hermanitos. Entonces, yo tengo dos hijos, con Lula, mi mujer y la productora, tenemos dos, Natalia y Emiliano. Estuvieron en la película. Estuvieron en la película. Uno la hace de seminarista, el otro la hace de primo de Sebastián. Entonces, se hizo una gran familia y eso está padre, está proyectado y respeto, respeto. ¿Sabes qué fue padre? Perdón que te interrumpa. Padre ver a los padres, porque evidentemente estaban allí todos. Todos los papás de los niños. Yo el primer día que llegué a filmar, las señoras todas se querían tomar fotos y subir a la red. Y entonces fui el primero que dije, no, yo no sé, ayer les decía, oigan, espero que no hayan malinterpretado mi actitud de marcar distancia, de poner una línea realmente clara y de poner freno. Ellas ya querían subir cosas a la red. Les dije, no, no podemos subir nada. No es que hayamos filmado a escondidas, Maxima. Pero filmamos bajo precaución, ¿no? Donde todo era. Rapidito. Cuidado. ¿Por qué? Porque podía darse la posibilidad de que llegaran a decirnos, hasta aquí llegaron con su película, ¿no? Y ya no la hacen. Exacto. Entonces, era cuidar todo. Estaban todas las mamás en el gimnasio y los papás, ¿no? Y entonces llego y una foto, otra foto y le hablo a Lula y le dije, Lula, no podemos hacer eso. Tienes que explicarles a los padres, ellos todos conocían el guión, ¿no? Tienes que explicarles que ahorita no podemos hacer eso, porque es contraproducente por la misma película. Sí, a veces nada más por el título bloquean las obras de teatro, las películas en algunos estados de la república. Aquí no ha habido, fue estreno, va a ser estreno para toda la república. Toda la república. No ha habido censura. No, no, no ha habido censura. Pero sí es. De ese tipo no hay. Creo que hay otro tipo de censura donde una película con esta temática y no lo llamen a los medios, creo que hay una censura. Hay gente inteligente, foros abiertos como el de ustedes, que se agradece que se pueda hablar libremente y que podamos decir nuestro punto de vista porque eso es una verdad nuestra. La gente podrá verlo. Sí, pero ahí se hace, pero cierto, cierto. Eso es lo que nos interesa, que cada uno saque un punto de vista, que saque una reflexión. Nosotros no queremos, o sea, creo que finalmente hay muchos que quieren saber cuál es tu posición frente a esto. Creo que desde el momento en el que uno acepta hacer una película de esta magnitud, ya hay un punto de vista, ¿no? Y ya estás aceptando. Una posición. Sí, como actor. El papel como actor. Sí, el reto. Y como actor también creo, he sido un actor congruente, creo, con mi carrera, en el sentido de que siempre he tenido una conciencia social. No nada más hago algo porque voy a ganar dinero, en algunas ocasiones claro que sí, pero también hago algo porque pertenezco a una sociedad en donde lo que pretendo, quiero, es cada vez tratar de ser un mejor ser humano y en ese sentido creo que mi aportación a esta sociedad es poner sobre la mesa temas que son delicados, que son fuertes, pero que existen y que ponerlos abajo de la alfombra no quiere decir que ya está resuelto el problema, ¿no? No, al contrario. Al contrario. Estoy haciendo más gordo. Exacto. Oigan, pues muchas gracias por estar aquí. Obediencia Perfecta se estrena el próximo primero de mayo. Luis Urquiza es el director, Juan Manuel el ángel. Ángel de la Cruz y Sacramento Santo. Y Sebastián Aguirre, muchas gracias, mucho gusto Sebastián. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.